Bienvenidos pocimeros y pocimeras a esta serie de vídeos donde vamos a centrarnos en hablar de juegos tristemente infravalorados, ya sea bien por malas críticas o simplemente por no llamar suficientemente la atención del gran público. En esta ocasión vamos a centrarnos en hablar de juegos de la generación de las consolas de 8 bits, veremos juegos de la Nintendo NES, juegos de la Game Gear, juegos de la Game Boy, pero antes de ello dejadme que os dé un pequeño mensaje de nuestro patrocinador. Os hablo brevemente de una aplicación que puede serviros a la hora de comprar esas consolas chinas de las que hablamos de vez en cuando por el canal, un servicio que se llama de Cashback. De hecho las empresas donde se utiliza este servicio como por ejemplo AliExpress, el corte inglés, PC Componentes, entre otros muchos, están directamente y oficialmente asociados con Letyshops, que así se llama nuestro sponsor de hoy. Letyshops como os digo es un servicio de Cashback, es una web y una aplicación que te instalas en tu navegador, con la que puedes comprar en una serie de tiendas a través de ellos y tras realizar tu compra se te devuelve un porcentaje de ese dinero que has gastado, como por ejemplo un 5% en AliExpress o un 6% en Gearbest. Ese dinero que te devuelven lo puedes ir acumulando y cobrarlo cuando quieras simplemente porque Letyshops se dedica a atraer usuarios a tiendas y las tiendas pues les pagan una comisión por esa compra, de esa manera ellos luego comparten parte de esa comisión contigo, ellos ganan y vosotros también ganáis, no hay mucho más detrás. Y una vez hecha la promoción vamos al lío, hoy os traigo un montón de juegos que los más nostálgicos sabréis apreciar. Vamos a empezar por el que poco a poco se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos de la Nintendo Game Boy, os hablo de Batman, el videojuego. Pero no lo confundamos con los otros juegos de Batman lanzados para el ladrillo portátil de Nintendo, porque precisamente eso es lo que hace que este juego pase muy infravalorado dentro de su catálogo. Hay bastantes juegos lanzados con la licencia de Batman, pero sin lugar a duda este es el mejor de todos para el ladrillo de Nintendo. El juego se supone que está basado en la película de 1989, la que estuvo dirigida por Tim Burton y esta es otra de las cosas que nos puede hacer infravalorarlo un poco, ya que no tiene absolutamente nada que ver con ella. Si estabais esperando una adaptación de la película canónica como muchos se lo esperaban en la época, pues podéis llevaros una gran decepción. Tampoco esperéis aquí la típica adaptación a los videojuegos de este personaje de los cómics, normalmente adaptado con un estilo muy beaten up. Aquí la jugabilidad va a otro rollo, está más cercano a un juego estilo Mega Man que a un Double Dragon, pero eso no tiene por qué resultar algo malo. Samsoft hizo un título de una calidad envidiable, más y cuando este fue uno de los juegos más antiguos del catálogo de la Game Boy, casi de la primera hornada de sus lanzamientos. No esperéis por tanto gráficamente ninguna maravilla, de hecho el sprite del protagonista, el muñeco de Batman, es bastante peor si lo comparamos con los siguientes juegos que salieron sobre el universo del murciélago, pero si hablamos de la parte jugable, aquí sí que tenemos que decir sin lugar a dudas que estamos ante un juego de sobresaliente. Tenemos aquí una adictiva aventura plataformera en dos dimensiones, con mucho toque rollo Mega Man e incluso algunas cosas que pueden recordaros al mismísimo Super Mario Land para la misma máquina. Decidme si no a qué os recuerdan esos bloques que tenéis dispersos por el escenario y que se rompen con los disparos de nuestro murciélago favorito. Un juego moderadamente difícil y con tramos de plataformas bastante complicadas, era un juego que partiendo desde un sencillo planteamiento de scroll lateral, fuese escalando poco a poco entregándonos todos los clichés conocidos y por conocer en las plataformas de la época, cosa que sin duda vosotros sabréis apreciar y degustar. No os lo penséis y echadle una partida. Vamos ahora con un caso que a mí personalmente es que me apasiona, el caso de uno de los juegos con el mejor peor título de toda la historia, Street Fighter 2010 de Final Fight. Este título es que lo tiene todo, es un juego de Street Fighter, es futurista o por lo menos lo era en los años 80 y además es también de la saga Final Fight, es que lo tiene todo y en realidad no tiene nada de lo que creeríais que tiene, os explico un poco. Este juego de NES fue creado en un primer momento como una especie de spin-off de Street Fighter y cuando digo spin-off es llevando esa expresión a su máximo exponente, vamos, lo único que tiene de Street Fighter es que se supone que el protagonista del juego es Ken, sí, ese que veis en la pantalla se supone que es Ken alias el río rubio y que queréis que os diga, si Capcom dice que es Ken pues habrá que creerla. Este concepto tan loco de planteamiento en el que no tiene nada pero que nada que ver con Street Fighter hace precisamente el efecto contrario con el que Capcom programó este juego, en vez de atraer a sus fans logran que al ver este despropósito salgan corriendo y ni hablar de nada de Final Fight en el juego tampoco, también le pusieron el subtítulo Final Fight para intentar llamar más la atención. Pero otro problema con el que cuenta hoy en día este juego es que el Angry Video Game Nerd, dios de este canal y de todo gamer de bien, le hizo uno de sus vídeos pues destrozándolo, como suele hacer con todos, de hecho muchísimos de los que estáis aquí os sonará este juego gracias a él. En su vídeo nos cuenta más o menos lo que yo os estoy diciendo, que esto no tiene nada que ver con Street Fighter, que el juego es raro, 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 que no tiene mucho sentido como ataca el protagonista y no le falta razón en ninguno de sus puntos. Pero ahora vamos al meollo de la cuestión, ¿es Street Fighter 2010 The Final Fight un mal juego? Pues no, ni por asomo. Efectivamente no tiene nada que ver con Street Fighter, los ataques del personaje, hay que masterizarlos para comprender cómo se juega y es difícil, es un juego muy muy difícil, pero debajo de todo eso hay un juegazo, hay que saber quitarse todos esos prejuicios para disfrutarlo, pero si lo lográis vais a encontrar un juego de plataformas y acción programado por la propia Capcom en su época de más esplendor para una de las máquinas que más dominaba la Nintendo NES, yo le daría una oportunidad sin dudarlo. Dentro de los juegos infravalorados de las consolas de 8 bits, yo siempre meto a casi todos los Sonics que salieron para la Master System y para la Game Gear, me parecen injustamente criticados por gente que no ha comprendido muy bien el concepto de esas adaptaciones de la mascota de SEGA. No, no son los juegos de Mega Drive, eso nadie lo discute, pero eso no quita que sean de las mejores plataformas que se han programado dentro de unas 8 bits. Pero hoy no os voy a traer ninguno de esos Sonics, me voy a dar el placer de traeros una rareza que seguro que os va a llamar la atención y va a sorprender a más de uno, Tales Adventure. Sí, Tales tuvo su propio juego para la Game Gear y fue un juego bastante bueno y muy raro dentro de los típicos juegos de Sonic que solían programarse para ella. Publicado hace ya más de 20 años, Tales Adventure fue uno de los últimos juegos de la saga Sonic que aparecieron para la Game Gear. En él, Tales volvía a asumir el papel principal en exclusiva, porque anteriormente ya había protagonizado el también no muy conocido Tales Escape Patrol para la misma consola. En esta ocasión volvíamos a encontrarnos con un título que apostaba por cambiar la mecánica tradicional, pero esta vez sin abandonar el género de las plataformas, combinándolo con interesantes toques de aventura e incluso de RPG. Eso sí, os advierto que aunque es un juego muy interesante y con muchísimo encanto, no tiene la típica velocidad que solían lucir los juegos de Sonic. Aquí la cosa es más pausada, más pensada en hacer puzzles, en explorar los mapas, en ir resolviendo los diferentes problemas en forma de puertas y caminos cerrados que nos iba planteando el juego, como si fuera una típica aventura plataformera en plan Wonder Boy, para que me entendáis. Ah, y también os tengo que advertir que la dificultad de este juego no es muy alta, tiene una dificultad media-baja si me preguntan a mí. Venga, vamos con el siguiente juego. Este puede ser un poco polémico, pero vamos a ver, seamos sinceros. ¿Quiénes de los aquí presentes han jugado en serio a la segunda parte de The Legend of Zelda? Y ojo, no me refiero a haber leído sobre él, o a ver gameplays en YouTube, ni nada así por el estilo. Digo que quién lo ha jugado de verdad. Suele pasarme que hablando sobre este juego, sobre el llamado The Adventure of Lean, más conocido como Zelda 2, descubro que la gente le tiene muchísimos prejuicios, y el que más suele haberlo jugado unos cuantos minutos y después pues lo abandonan. Y de verdad os digo que no comprendo por qué. Por un lado estamos de acuerdo al 100% en que este juego no es ni de lejos el mejor Zelda, y también estamos de acuerdo que dentro de su franquicia es un juego muy muy raro, pero eso no quita que sea uno de los juegos de la NES que más calidad y nivel de producción tuvo en su época. Lamentablemente la gente se suele dejar llevar por análisis exagerados donde se expone todo lo malo sobre él, sin hacer nada de caso a todo lo bueno que tiene, que es bastante. Lo que más le suele chocar a la gente, y que de hecho sigue haciéndolo hoy en día, es el cambio de la fórmula jugable. El juego aquí estaba dividido en dos puntos de vista distintos, el mapa del mundo con la conocida perspectiva cenital, y una visión enfocada para los momentos en 2D, un rollo a la mayoría de los plataformeros de aquella época. Tenía una dificultad elevada en algunos puntos, mucho toque de RPG con muchísimas conversaciones, y también un mundo enorme por explorar. Todo eso nos ofrecía este Zelda 2 para la NES, y os digo que tanto si sois amantes de los juegos estilo 8 bits, como si eres un fan de la saga Zelda, deberíais dejar de lado los prejuicios y darle una pequeña oportunidad, no vais a perder nada. Y hasta aquí este vídeo dedicado a los juegos más infravalorados o maltratados de las consolas de 8 bits. Si os quedasteis con ganas de más, os dejo por aquí y en la descripción del vídeo el enlace directo a la lista de reproducción con todos los vídeos dedicados a este tipo de juegos, a los juegos más infravalorados. Espero que los disfrutéis.